Bueno, y estamos con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Fernando, te escuchaba en tu videocolumna hoy en el diario El Comercio, hacía un análisis interesante y te lo pongo y te lo planteo en estos términos. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó largamente el presidente? ¿Se equivocó el gobierno al hacer esta interpretación fáctica? Yo creo que sí, porque provocaron una estampida en sus huestes aliadas. Y ahora están con una estrategia de recular. A partir de que notaron que habían causado esta amenaza de cierre del Congreso, en el fondo yo creo que no estaban dispuestos a ejecutarlo, iba a ser muy, muy difícil. Pero sí la amenaza fue en serio, tanto que quedó registrada en el acta del Consejo de Ministros. Y cuando se confirma que la amenaza era seria, las huestes empiezan a salir en estampida y ahí cambian de estrategia. Y ahí tú tienes a veces Chávez diciendo, ni cierre ni vacancia, ¿no? Que eso fue el mismo lunes. Entonces, después que el día anterior, el domingo en Perú... ¡Revelar ella misma! Ella reveló el acta, pero que lo reveló con uno de, ups, ¿no? Con una especie de, uy, ¿en qué nos estamos hablando? Pero ya lo hicimos, ya lo habían hecho, ¿no? Ya no podían dar vuelta atrás. Respecto a haber publicado el acta, pero sí respecto al mensaje, ¿no? Incluso por allí, me contaron y se notó en la conferencia de prensa que estaban los congresistas que a la vez son ministros porque el mensaje era que ellos le dijeran... Porque esto no lo decían ni tú ni yo votamos, ni los espectadores u oyentes, sino los 130. Entonces, el mensaje era que los congresistas ministros le dijeran, pero mire, si nosotros no, nos vamos a quedar sin soy y sin cabra, ¿no? Porque también caería el gabinete si se cierra el Congreso. Y el Congreso es nuestra casa también. Entonces, ¿cómo se les ocurre que estamos por eso? No, no lo queremos cerrar, no lo queremos cerrar. Y ese es el mensaje ahora. Ahora, sin embargo, ¿cuán creíble es ahora Betsy Chávez y el gobierno, ¿no? Después de, además, todo lo que hemos venido viendo. Entonces, yo creo que para la pregunta obligada y, por supuesto, la respuesta no la tengo, si habrá o no los votos para la vacancia, si no las tiene el congresista Anderson, que es un observador, y yo tampoco la tengo. ¿Que es posible? Sí, es posible. Pero hay un factor clave en los días que vienen, que es Dina Oluarte. Sí, sí. Y a ver, ahí claramente ella dio un mensaje muy potente al no firmar esta interpretación y al, no solo eso, sino al, en su cuenta de Twitter, decir y expresar que no estaba de acuerdo con la polarización y que no iba a estar en otro gabinete. Ha tomado distancia frente a lo polarizante del gobierno, pero no del todo frente a Castillo, porque el caudal popular que ella quiere tener, porque es una mujer sin partido y sin bancada, es pues el de Castillo. Entonces, ella no quiere aparecer como alguien que le mete un cuchillo en la espalda a Castillo, sino más bien que toma distancia frente a la corrupción de su entorno, ¿no? Que ha llevado inevitablemente a abacarlo y ella lo sucederá. Pero si es que ella, y podemos sospechar tranquilamente que a través de intermediarios, sino directamente ella, está hablando con tiros y troyanos, da un mensaje de que está dispuesta a sucederlo y a ponerse en favor de un consenso y a ofrecer un gabinete más o menos de centro y a llamar a elecciones adelantadas, porque a ella no le corre. Ella podría gobernar hasta el 2026, claro, es dificilísimo, pero si ella dice, no, no, yo me pongo al servicio de lo que sea mejor más en mi país, el consenso y adelantos de elecciones, entonces le estaría dando una alternativa que suena más estable a este gobierno insostenible y podría ganar votos para la vacancia. Exacto, porque también uno se pregunta, está bien, el presidente tiene hoy en día algunas bancadas que lo apoyan, que lo sostienen o que al menos impiden que lo baquen, pero también como uno, como político me imagino, cuán difícil es seguir sosteniendo este gobierno. Claro, y cuando tienes que dinamorarte, podría ofrecer más estabilidad, podría ofrecer una especie de aliar que ya sería una hazaña a fujimoristas con bloque magisterial y con Perú Libre. Y los fujimoristas, hay una señal interesante, que en los últimos días se volvieron más conciliadores, ellos estaban opuestos al adelanto de elecciones, a pesar que Keiko había dicho que sí estaba de acuerdo. Y ya han votado por ese dictamen, han conciliado a Susel Paredes con digna calle y con ellos mismos, han votado por la suspensión y han votado por, por supuesto, han suscrito la admisión de la moción de vacancia. Entonces, esas movidas conciliadoras también pueden jalar votos. Y, por supuesto, dar la señal de que ya no van a persistir tanto con el informe para defenestrar a Dinamorarte, es otra señal, que ellos podrían aceptar un gobierno con Dinamorarte. Y que justamente, curiosamente, se ve el 5 de diciembre, dos días antes de la moción de vacancia, entiendo, y ya están recomendando su archivamiento. Bueno, el informe final recomienda su archivamiento. Ahora, no sé si esto ya ha generado cierto pánico a la interna del Ejecutivo. Escuchaba a Alejandro Salas el día de hoy, uno de los más oficiosos ministros de Castillo, recordarle a Dinamorarte que ella había prometido que renunciaba si vacaban a Pedro Castillo. Y una promesa de la que ella misma se arrepentirá, ¿no? Pero uno puede explicarle bien a la... A veces los políticos creen que tienen que casarse y meterse en camisas de fuerza con una opinión y se explica bien, ¿no? Bueno, me toca sucederlo y me pongo al servicio del consenso. Yo creo que eso es lo que tendría que hacer. Ahora, ¿te llama la atención la postura de Perú Libre? Incluso en la moción de vacancia hemos visto a congresistas de este grupo, como Valdemar Serrón, votar a favor de la moción de vacancia. Y Valdemar Serrón, yo he conversado con él en los últimos días, y se ha mostrado sumamente crítico a estas interpretaciones que ha hecho el Ejecutivo. Sí, yo creo que Valdemar Serrón y su hermano Vladimir tienen la sangre en el ojo por sentirse traicionado respecto a Castillo. A pesar que les han mantenido y les han ampliado una cuota, pero le han ampliado una cuota con el ala moderada de Perú Libre, que es Silvana Robles. Silvana Robles. No comulga con ellos en muchas cosas. Ella es, digamos, pensado por ellos, es la caviar del grupo, ¿no? Que está con algunas causas, digamos, más ideales, la reforma al SUNED, ¿no? Entonces, no la quieren demasiado, a pesar de que es de Junín y es médico también. Pero la han jalado al gabinete. O sea, Betsy Chávez, bueno, con Castillo, no sé, o decisión de ella sola, ¿no? Han jugado a esto de las cuotas, pero no puedes llenar al gabinete de congresistas, con eso solo tendrías un voto. Las bancadas no son lo sólidas que eran antes. La más sólida resulta ser el fujimorismo. Perú Libre ya se ha roto bastantes veces, entonces tampoco aseguran un voto único. Pero si piensan que hay una alternativa de mínima estabilidad con Dina Boluarte, eso puede sumar a la vacancia. Pues ese factor es claro. Entonces, un final de infarto se esperaría para el miércoles 7. Exactamente. Donde además todo juega, todo voto va a valer, incluyendo el no voto, que es el ausentismo. Porque a veces contamos ya a favor, en contra y abstención, pero el ausentismo es clave. Por eso Williams habla de sesiones que pueden ser virtuales también. Así que el que se hace el enfermo, bueno, podrá votar. Eso es clave. Eso es clave, que sea semipresencial para que puedan votar todos. Ahora, quería cambiar un poco de tema, Fernando. Esto ha pasado muy, muy desapercibido, evidentemente, por la gravedad de la crisis política que tenemos. Pero esta semana se eligió al nuevo presidente del Poder Judicial. Y tú has escrito una crónica previa a esta elección, justamente sobre los tres candidatos que se presentaron. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos del nuevo presidente del Poder Judicial? Bueno, tiene buenas credenciales de juez. En su momento ha sido el juez más joven. Pero recientemente, luego de la crónica, ayer mismo me enteré, lo coloqué en un tuit, que en el año 2020, con ocasión de la posibilidad de que Perú suscribiera una declaración de Brasil, de quienes eran los más vulnerables y, por lo tanto, tenía que haber un cuidado especial de la justicia hacia ellos, y, como consejero del Poder Judicial, miembro del Consejo Ejecutivo, hizo un voto singular donde recomienda que no se considere como especialmente vulnerables a la población LTGB por razones que solo hay dos sexos y que lo normal es la relación hombre-mujer, lo demás no. O sea, una homofobia considerando a estos ciudadanos de otra categoría que no merecen un trato especial, cuando es clarísimo que él mismo los está discriminando, y a mí me pareció de espanto para un juez supremo y ahora presidente del Poder Judicial. Y también me parece de espanto que a varios de sus colegas eso no les parezca un demérito y voten por él. Los otros dos candidatos eran el juez supremo y el doctor Lamamore, que tenía un hándicap serio. Por razones de edad, y en eso el Poder Judicial es así firme, si hubiera ganado tenía que retirarse al año y tres meses. Entonces, ¿para qué postura? Era una articulación un poco forzada y caprichosa. Y el otro, que es un juez interesante, Carlos Arias Lazarte, presidente de la Academia de la Magistratura, del que no le conocemos de méritos como este que se le conoce a Arevalo, pero sus colegas no lo han querido. Entonces, habrá que exigirle al nuevo presidente del Poder Judicial, nada menos que presidente de un poder del Estado, habrá que exigirle que reflexione sobre ese voto y nos explique cómo ahora se va a cuidar de no caer en esas declaraciones absolutamente homofóbicas y discriminadoras. Claro. Pero, ¿cuánto poder real tiene un presidente del Poder Judicial? Es bien relativo, pues, porque, como cada juez es autónomo, porque impartir justicia implica eso, pero el presidente del Poder Judicial tiene márgenes de discreción para reforma de la justicia, para, por ejemplo, la saliente del Bavarios convocó, creo que no lo hizo en la fecha más precisa, convocó un Consejo de Estado, ¿no? A pesar que el presidente no estaba. O sea, ese tipo de margen de un actor político que puede hacer ciertas declaraciones, que puede exhortar, puede convocar salas plenas de los jueces supremos para discutir algún tema, por ejemplo, de nivel de justicia, de nivel constitucional, ponerse de acuerdo. Pueden hacer varias cosas, pero no pueden llamar por teléfono a un juez y decirle, oiga, ese caso usted lo va a votar así. Es decir, para hacer los paralelos, en el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides tuvo un rol fundamental y clave en las investigaciones en torno al presidente Pedro Castillo. No pasa lo mismo con la cabeza del Poder Judicial. No, pues la cabeza del Ministerio Público, si bien también hay autonomía de los fiscales, pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, puede pedirle informes a una fiscal. O puede removerla, ¿no? Que es lo que hizo ese problema. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre. A ti. Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Código.